de Costa Rica. Es un honor contar con su presencia en el XXIV Congreso Jurídico Nacional, Derecho Laboral, Desafíos y Retos Frente a la Nueva Reforma, dedicado al doctor Luis Fernando Salazar Alvarado. A efectos de evitar interrupciones, tengan la gentileza de apagar sus teléfonos celulares. En caso de alguna situación inesperada, me permito indicarles que las salidas de emergencia se encuentran ubicadas tanto a mi derecha como a mi izquierda. Para dar inicio, los invito a ponerse en pie para entonar el himno nacional. Pobre patria, cuerposa bandera, expresión de tu vida nos da. Bajo el ínfimo azul de tu cielo, blanca y dura descansa la paz. En la lucha penaz le pregunta al amor, enrojece del hombre la paz. El enero del siglo, el enero prestigio, el enero prestigio, el enero prestigio, el enero de tu salvia, madre de amor. Salvia, tierra de ti, salvia madre de amor. La voz, la herramienta, el alma local, sangre, patria, tu lloro y tu suelo, dulce abrigo y sustento nos da. Permanecemos en pie para entonar el himno del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cuya letra se encuentra al dorso del programa. Corazones con rumbo a un recreo, horizontes de angusta misión, es Colmena y San Juan o el Colegio, al unirnos en un corazón. El derecho, la ley, la justicia, astros son de destino social, y en nosotros su llama es propicia a la fe en un supremo ideal. La justicia y los pueblos cesaran, y unidad de la cívica creen, el derecho es la miez y depara a los hombres espiga en la ley. Pueden tomar asiento. Invitamos al podio, al señor Marcos Amador Tenorio, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenido. Muy buenos días, señor Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don Roilán Alvarado Celada. Señor, señor Exministro de Trabajo y Seguridad Social, don Víctor Morales Mora. Señor Magistrado, don Luis Fernando Salazar Alvarado, en cuyo honor celebra este Congreso. Señor Viceministro de la Presidencia, don Luis Paulino Mora Lizano. Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla Sandí, a quien le damos la bienvenida en este su primer acto público. Y agradecemos de todo corazón que nos acompañe y además de parte de la Comisión de Derecho Laboral, le damos una enorme felicitación por tan grande conquista en ese poder de la República. Señor Presidente del Congreso de la República, bienvenido. Señores diputados y diputadas, señores magistrados y magistradas, invitados especiales, señoras y señores jueces, público presente, a todos los que nos siguen por los diferentes medios de comunicación digital, tengan muy buenos días en mi condición de coordinador de la Comisión de Derecho Laboral de este Colegio Profesional. Reciban la más cordial bienvenida. Quiero iniciar dándole gracias a Dios por tener aquí reunidos en este anhelo de aprender más, de conocer más, de involucrarnos más en el desarrollo socioeconómico laboral de este hermoso país que todos amamos. El trabajo es lo que permite a las personas ganarse el sustento y tener seguridad económica. Es el fundamento del crecimiento económico equitativo, factor determinante en la reducción de la pobreza y promotor de los procesos de igualdad y ascenso social. Es lo que permite a las personas participar plenamente en la sociedad y les confiere un sentido de dignidad y valía irreductible. Es parte del interés público e implica una responsabilidad social inaludible para los estados, porque el trabajo implica cuidar a los otros. El trabajo como desarrollo humano, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe de 2015 sobre desarrollo humano, de los 7.300 millones de habitantes del planeta, 3.200 millones tienen un empleo, otros llevan a cabo trabajos de cuidados, trabajos creativos, trabajos voluntarios y otros tipos de trabajo o bien se preparan para convertirse en futuros trabajadores. Hoy en día la población es más longeva, hay más niños y niñas que van a las escuelas y un mayor número de personas tienen acceso al agua limpia y a un sistema de saneamiento básico. Estos avances están estrechamente vinculados al aumento de los ingresos y han producido los niveles de vida más altos en la historia de la humanidad. En correspondencia con esta nueva realidad derivada del progreso humano, la revolución digital conecta a personas de diferentes sociedades y países. Por otra parte, los avances políticos están permitiendo que más personas vivan en regímenes democráticos. Todos estos son aspectos esenciales del desarrollo humano. Sin embargo, en el 2015, 205 millones de personas no tenían trabajo. Entre ellas, 75 millones de jóvenes, según los datos oficiales sobre el desempleo del programa Naciones Unidas para el Desarrollo. De acuerdo con dicho informe, un ejemplo de las crecientes desigualdades en cuanto a ingresos, riqueza y oportunidades lo es un hecho de que cerca del 80% de la población del planeta posee tan solo el 6% de la riqueza total. La globalización y las tecnologías, en particular la revolución digital, impulsan y transforman el trabajo. La globalización ha favorecido la interconexión mundial y ha tenido importantes repercusiones en los patronos de comercio, de inversión, de crecimiento, la creación de empleo, así como las redes de trabajo creativo y voluntario. En los últimos 10 años, el comercio mundial de bienes y servicios prácticamente se ha duplicado, llegando a alcanzar casi 25 billones de dólares en el 2015, frente a 13 billones en el 2005. También han ido aumentando las componentes digitales de estos flujos. La globalización reúne a los trabajadores, a las empresas en redes mundiales mediante la externalización y las cadenas mundiales de valor. Las empresas reubican o subcontratan algunas funciones o actividades no esenciales en otros países donde los costos son inferiores. Actualmente la producción consiste principalmente en productos y servicios intermediarios que abarcan todos los sectores organizados en procesos de producción fragmentados y dispersos a escala internacional, coordinados por empresas multinacionales. En los últimos años, el crecimiento se ha convertido en un aspecto esencial de la producción. El mundo del trabajo hoy está sujeto a los cambiantes dinámicos, cambios de la revolución tecnológica que nos sitúa en el contexto nuevo como la denominada sociedad del conocimiento. En Costa Rica, nuestro código de trabajo, permíteme hacer un paréntesis aquí para saludar al señor magistrado de la sala segunda y presidente de esa sala quien tuvo una enorme participación en esta reforma procesal. Bienvenido, señor magistrado. En Costa Rica, nuestro código de trabajo fue emitido mediante la ley número 2 del 27 de agosto de 1943 como resultado de la llamada revolución social impulsada por el entonces presidente de la República, doctor Rafael Ángel Caderón Guardia, que además incorpora otros tres institutos claves para nuestro desarrollo social. Ellos son la creación de la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y la Biblioteca Nacional. Institutos estos que luego se consolidaron y se incorporaron al capítulo Garantías Sociales de la Constitución de 1949, emigrando nuestro país en ese momento de un Estado democrático de derecho a un Estado democrático y social de derecho. Para la década de los 40, nuestro país era una nación netamente agrícola y exportaba básicamente tres productos, café, banano y cacao. Y es por ello que la legislación laboral aprobada en la década de referencia fue una normativa sumamente avanzada para nuestro país, en razón de que la misma tuvo como fundamento las legislaciones de México y Chile, países que ya tenían visos de industrialización y desarrollo. Nuestro Código Laboral de 43 recoge el derecho sustantivo y procesal en un solo instrumento jurídico. Durante poco más de 72 años se han realizado escasas reformas sustanciales a esta normativa, entre las que se pueden destacar la Ley 3702 de los procedimientos de la jurisdicción y de la competencia que reformó el proceso ordinario, la Ley 6727 del 1982, Ley sobre Riegos del Trabajo, que sustituyó totalmente el título cuarto del presente Código, la Ley 7360 del 93 de la Protección de los Derechos Sindicales, que modificó el título tercero, perdón, capítulo tercero, título cuarto, creando el llamado fuero sindical y finalmente la Ley 7983 del 16 de febrero del 2000, Ley de Protección del Trabajador, que como ley conexa modifica el régimen de cálculo del auxilio de Santilla y crea un fondo de capitalización laboral y un fondo de pensiones complementarias y obligatorias. Con el advenimiento de la globalización y la incorporación de Costa Rica al mundo del comercio internacional, el país da un salto cualitativo en la calidad de sus productos y cuantitativo en la variedad de los mismos, pasando entonces a ser un país que para el 2015 llegó a exportar más de 5 mil productos diferentes a lo largo y ancho del mundo. Esto hizo que naciera la necesidad de una verdadera reforma a la ley laboral costarricense. Después de una concertación nacional que duró cerca de 15 años con la participación de los empresarios, trabajadores y representantes en sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, magistrados de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo y Legislativo, se votó positivamente el proyecto de ley 15.990, dando como resultado el decreto legislativo 9076. Sin embargo, en una discusión político-constitucional, esta fracasó por el veto que interpuso la entonces presidenta de la República, doña Laura Chinchilla de Miranda y el posterior levantamiento de ese veto por el presidente actual, don Luis Guillermo Solís Rivera. El mismo resultó inconstitucional en criterio de la Sala Constitucional de conformidad con el voto 12.251 de 2015. La reforma procesal laboral aprobada por la Asamblea Reglativa en el 2003 fue declarada inconstitucional con el voto de mayoría de seis magistrados a favor. Uno en contra se declaró que el levantamiento del veto por razones de oportunidad realizado por el señor presidente, Luis Guillermo Solís, con relación a esta ley fue constitucional. Sin embargo, al resolver sobre el veto por razones de inconstitucionalidad, la votación fue dividida por voto mayoría de cuatro magistrados contra tres. Se declaró que el levantamiento del veto por razones de inconstitucionalidad realizado por la señora expresidenta Laura Chinchilla el 20 de mayo del 2013 fue inconstitucional. Lo anterior configuró un escenario mixto donde la sala constitucional sólo resolvió sobre la constitucionalidad del levantamiento del veto por parte del presidente Solís Rivera por razones de oportunidad de la ley a la reforma procesal laboral, pero no sobre los cinco artículos objetados mediante el veto drogado por la expresidenta Chinchilla Miranda por razones de constitucionalidad. En tal sentido, la resolución de la sala constitucional tuvo como consecuencia devolver a la Asamblea Legislativa el expediente legislativo y que el mismo se trasladara a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que dictaminaren sobre el veto por razones de constitucionalidad que es el que quedó pendiente ya que el veto por razones de oportunidad fue correctamente levantado. Por las razones excrimidas anteriormente, nuestra Asamblea Legislativa con el impulso decidido de la presidencia y el director legislativo liderada por el diputado Rafael Ortiz Fábrega logró un acuerdo histórico entre las diferentes fracciones parlamentarias que posibilitó la presentación de un nuevo texto en el que se incluyeron las enmiendas necesarias para alcanzar un acuerdo que permitió dispensar de todo trámite la nueva iniciativa y utilizar el procedimiento de vía rápida lo que posibilitó la aprobación en el mes de diciembre del 2015 por parte de la Asamblea Legislativa del expediente 19.819 denominado Ley de Reforma Procesal Laboral bajo el decreto Legislativo 93.43 Esta reforma profunda y general modifica por completo la parte procesal del Código de Trabajo y en el derecho sustantivo se abordan tres ejes a saber el derecho individual el derecho colectivo y los trabajadores del Estado A la luz del debate producido por la aprobación y sanción de la Ley 93.43 Reforma Procesal Laboral por parte de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo conviene realizar un conjunto de precisiones de orden jurídico y político que son indispensables para comprender no sólo las circunstancias que rodearon la aprobación sino y más importante aún la relevancia de analizar a profundidad los alcances y posibles repercusiones de esta nueva legislación El artículo 128 de la Constitución Política es el que regula el trámite a seguir en casos de vetos por razones de constitucionalidad que es el caso que la reforma que analizaremos en este Congreso Este artículo indica que si la Asamblea Legislativa rechaza el veto entonces debe remitir ineludiblemente el expediente a la Sala Constitucional para que se pronuncie sobre el fondo del veto es decir sobre la constitucionalidad de los artículos vetados En este último caso el voto de la Sala Constitucional es vinculante para la Asamblea Legislativa de forma tal que eliminaría los artículos vetados si declara que son inconstitucionales o ratificaría su constitucionalidad en caso contrario Dada la necesidad de corregir el texto de los artículos vetados se forjó un consenso de todas las fracciones legislativas para presentar a la corriente legislativa un nuevo proyecto de ley al que se le asigna el número 19.819 y el plenario por voto de mayoría lo dispensa de todo trámite vía artículo 177 y aplica el artículo 208 bis del reglamento de la Asamblea Legislativa un procedimiento de vía rápida el nuevo expediente mantiene en lo sustantivo lo preceptuado en el expediente 15.990 con algunos pequeños cambios el veto de la Presidenta Chinchilla es atendido en la medida en que dentro del nuevo expediente se mantiene la prohibición de las huelgas en los servicios esenciales lo anteriormente citado tuvo un resultado como resultado de evitar una eventual ejecución de una sentencia constitucional que no corregía los artículos vetados sino que los sancionaba y por tanto autorizaba las huelgas en los servicios esenciales llámense estos los que afectan la vida la salud o la seguridad de las personas en tales extremos la Asamblea Legislativa tenía la obligación de actuar como un mecanismo adecuado para regular las tensiones y presiones derivadas de una ley que no había alcanzado el consenso apropiado en todos los sectores involucrados trabajadores y patronos principalmente de la lectura integral de la reforma y a manera de síntesis se puede constatar que la reforma procesal laboral recoge los alcances jurisprudenciales que durante décadas nuestros tribunales en sede ordinaria y en sede constitucional han venido resolviendo en materia laboral pero además introduce en la norma aspectos doctrinales del derecho del trabajo verbigracia los principios sustantivos y procesales el derecho a las sentencias en aplicación de la sana crítica la redistribución de la carga probatoria indicando taxativamente que le corresponde probar al patrono y que al trabajador y un desarrollo pormenorizado del principio protector y sus tres reglas como principio diferenciador del derecho laboral en relación con otras ramas de la ciencia jurídica por lo anterior la reforma pretende poner a tono esta importante rama del derecho con los preceptos adgrimidos por la organización intencional del trabajo la moderna doctrina laboral y la jurisprudencia reciente todo ello enmarcado en un mundo globalizado y de economía transnacional donde irremediablemente cambian también las formas de contratación y la percepción del mundo del trabajo la reforma procesal laboral es un acuerdo que está basado en un diálogo entre todas las partes y avalado mayoritariamente por la asamblea legislativa no viene a crear privilegios o condiciones contrarias a nuestro estado social de derecho y es un acuerdo crucial para salvaguardar y poner a buen recaudo la paz social diseñada desde la década de los cuarentas por el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia ante la inserción económica y social del país a la economía global y la dinámica científica y tecnológica que puja por nuevos cambios en las relaciones laborales y los posibles desequilibrios y marginilidad de nuestra economía y nuestra sociedad el proceso de desarrollo centrado en la justicia social ha sido competente a pesar de todo porque respondiendo a un proceso integrado subordinado a una concepción global que es idónea para convocar a todos los sectores de la sociedad le ha permitido conservar y consolidar los equilibrios indispensables para el funcionamiento armonioso del país hacer un desarrollo más humano no es una tarea fácil como ya lo había manifestado el Papa Juan Pablo II en su encíclica Labor en Exercances pero el país ha hecho parte de la tarea hasta ahora lo que nos resta en este siglo es entender que para Costa Rica el desarrollo debe ser una aventura total que se enfrenta a lo impredecible y más que un trabajo es un proceso de autocreación donde los unos agentes con los otros distintos grupos sociales que siempre como ahora deben de trabajar juntos para cumplir con esta tarea es imprescindible iniciar desde la comprensión de la ley y es por ello que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica representado por la Comisión de Derecho Laboral que tengo el honor de presidir hemos organizado con mucho cariño y con no poco sacrificio estos tres días de estudio de análisis sin apasionamientos politiqueros pero sí con mucha profundidad desde el rigor de la técnica y la letra de la norma por esta razón quiero agradecer profundamente a todos los expositores que desfilarán por este recinto de forma desinteresada y sin cobrar un centavo pondrán sus conocimientos y sus expertisas al servicio de todos los aquí presentes que Dios los ilumine y el resto de los presentes y a quienes nos siguen por medios electrónicos el mayor provecho buenos días muchas gracias vamos a proceder con un homenaje que tenemos para nosotros tres personas muy importantes en este punto debo hacer mención de las tres personas que desde la óptica de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica fueron los verdaderos artífices para que políticamente esta reforma que estudiaremos a partir de hoy fuese una realidad y a estos tres caballeros hoy les rendimos un sencillo pero merecido homenaje ellos son el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social don Víctor Morales Mora que fue la persona que desde 1982 inicia con la iniciativa de redactar el primer borrador de una posible reforma procesal laboral y que a partir del 2014 ya en su cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social no nos cabe duda que influyó en el presidente de la República para el levantamiento del veto mismo que para entonces tenía prácticamente colapsado el derecho el decreto legislativo vetado al señor presidente de la República don Luis Guillermo Solís Rivera ya que con su decidido impulso y con razonamiento de oportunidad y conveniencia para este país decide con firmeza el levantamiento del veto que dio como resultado poner en la palestra pública la discusión que se consolidó con la ley 93-43 que hoy celebramos al expresidente de la Asamblea Legislativa lo extraño que no ha llegado por acá don Rafael Ortiz Fábrega que asumió como propio el reto de darle vida a la reforma procesal laboral y que gracias a su liderazgo y capacidad de consensuar logró revivir la discusión política logrando un nuevo proyecto de ley que luego se acogió después en múltiples negociaciones con todas las fracciones políticas representadas en el Congreso de la República estamos seguros que sin estos tres caballeros hoy no estaríamos aquí congregados los estudiantes los abogados los magistrados los operadores del derecho y las dos fuerzas concurrentes de la producción llámense trabajadores y empresarios por todo ello procedemos a entregar una placa de reconocimiento cada uno de ellos misma que harán los compañeros y compañeras de la Comisión de Derecho Laboral y por eso llamo aquí a este estrado a la doctora Fabiola Cantero Acosta a los máster Cindy Sabat Hoffman y Nancy Morales Alvarado así como a la licenciada Lineth Madrigal Campos y el licenciado Eugenio Solano ellos y este es el video que conformamos la Comisión de Derecho Laboral un aplauso para los señores dedicados a discriminación gracias Disculpen, entiendo que anda un asesor de don Rafael Ortiz por acá. Si estuviera presente don Luis, creo que lo vi por allá. Estimado colega don Luis, asesor del diputado Rafael Ortiz, para que le lleve el homenaje a... Viene de camino, dice, bueno. Deseo saludar también muy cordialmente, se me ha olvidado, a los señores diputados y diputadas aquí presentes. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a don Marcos Amador. Escucharemos enseguida el mensaje oficial de parte del Máster Froilán Alvarado Celada, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenido. Buenos días a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a esta que es su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Saludar al representante del gobierno, el señor viceministro, don Luis Paulino Mora, a quien le damos la bienvenida a esta su casa. Saludar especialmente a los señores magistrados, doña Carmen María Escoto, don Porfirio Sánchez, don Luis Fernando Salazar, dedicado, de quien me referiré más adelante. También saludar muy cariñosamente al representante de don Rafael Ortiz Fábrica, que no pudo estar hoy presente. Saludar a nuestros homenajeados, entre ellos don Víctor Morales, agradecerle su esfuerzo y dedicación con este proyecto. Saludar también a los señores diputados, doña Paulina Ramírez, y saludar también a la licenciada Rosa María Aldernor, magistrada suplente. Saludar también muy cariñosamente a don Celso Gamboa. Y además, quiero saludar y pedirles por favor un reconocimiento de aplausos a nuestro nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Carlos Chinchilla. Saludar también y agradecerle su presencia acá como invitado especial y también desearle mucha suerte a usted, doctor Gonzalo Ramírez. Bienvenido a esta su casa, presidente y nuevo presidente también del Congreso de la República. Saludarles amigos, amigas, abogados, abogadas, laboralistas, no laboralistas, estudiantes, amigos, y sobre todo las personas que nos ven en todas las sedes regionales de este país a través de nuestro canal streaming y también de la Universidad Estatal a distancia. Hoy el Colegio de Abogados y Abogadas está muy contento, muy contento porque aproximadamente 1.300 personas están observando este Congreso en vivo y lo están observando en vivo gracias al esfuerzo que ha hecho la Comisión Laboral. Nosotros acá en el Colegio de Abogados tenemos aproximadamente 40 comisiones de trabajo, de todas las materias y en todos los sentidos, pero una de las que más ha labrado camino ha sido la de Derecho Laboral. Para quienes hemos tenido la dicha de enseñar Derecho Laboral en nuestras universidades propias, privadas y públicas, hemos siempre tenido un detalle importante que apuntar. Normalmente nos dejan atrás y siempre dicen, vamos a dejar Derecho Laboral de último, porque es el más fácil, vamos a dejar Derecho Laboral de último, porque es el más despasado, vamos a dejar Derecho Laboral de último, porque hace 70 años no cambia, es el mismo. Y cuando regresamos un poquito en la historia y llegamos a Laboral 1 y empezamos a contar un poquito lo que fue la evolución de este Derecho, nos damos cuenta que empezamos desde la esclavitud, pasamos por la Revolución Francesa, estuvimos en la Revolución Industrial Inglesa, pasamos por los inicios del siglo XX, sobrevivimos dos guerras mundiales y aún así seguíamos siendo un Derecho totalmente despasado. Y por allí entonces se necesitó un cambio, un cambio que iba a ser diferente, un cambio que buscara una revolución de pensamiento y un cambio que nos insertara como país en este nuevo mundo. Porque cuando hablamos del Derecho Laboral, hablamos de un Derecho que permea todos los demás derechos. Cuando hablamos de Derecho Laboral, hablamos de algo que tiene que ver con Derecho Comercial, Procesal Civil, Penal, Familia, Pensiones Alimentarias. Y fue así como con el esfuerzo de las personas que hoy homenajeamos, se logró ese cambio. Cuando leemos la nueva Reforma Procesal, nos damos cuenta que se sustentaron las bases, pero que se reforzaron y que además se adelantaron. Esta Reforma Procesal no eliminó todo el Código de Trabajo, porque este Código de Trabajo que tanto criticábamos, que durante 70 años no cambió, bien que mal subsistió y nos dio la deferencia de tener un país en el cual se respetaran todos los derechos y las relaciones laborales existentes. Pero ocupábamos reforzarlo y ocupábamos reforzarlo de la mejor manera. Hoy el Colegio de Abogados y Abogadas le da un regalo a todas y todos ustedes, decretando que el Congreso Jurídico Nacional tuviera que hablar de la Reforma Procesal. Una reforma que está a pocos días de empezar, que tiene esfuerzos maravillosos por la Sala Segunda, por la Sala Primera y además por los compañeros judiciales que están a mil por hora para que salga de la mejor manera. Aquí quiero reconocer a don Porfirio Sánchez, a nuestro señor magistrado, presidente de la Sala Segunda, don Orlando Aguirre, que han hecho un esfuerzo sublime para que ojalá en un mes todo esto salga bien. Pero no es un camino fácil y no es un camino fácil porque tenemos que dejar 70 años atrás e insertarnos en este nuevo mundo. Hoy tenemos laboralistas que harán de este Congreso un Congreso exitoso, no sólo por su asistencia, que como ustedes pueden ver es multitudinaria, sino que son panelistas nacionales. Cuando Marco Amador le dimos la tarea de llevar adelante con su comisión tan exitosa este Congreso, le pedimos sólo un favor, que todos los panelistas de hoy fueran costarricenses, porque creemos que el derecho laboral costarricense, creemos que el jurista nacional laboral costarricense es de exportación, es de suma calidad y queremos que ustedes escuchen de primera mano de los creadores de este Código, de los abogados litigantes, de los jueces y de los trabajadores independientes, cuál es la perspectiva de un derecho colectivo, de un derecho individual y de un derecho procesal. Hoy hacemos historia, el primer Congreso jurídico nacional sobre esta reforma. Hoy estamos acá para aprender, para compartir, para conocernos un poco, para minarnos otra vez las caras, para reconocer el esfuerzo de quienes dieron la cara en la Asamblea Legislativa, en el gobierno y en el país. Hoy le regalamos a este hermoso país, Costa Rica, un nuevo conocimiento y por eso, queridos amigos y amigas, les quiero pedir un fuerte aplauso a nuestra comisión que lo ha hecho posible. Para finalizar, me tocó creo la parte más bonita de esta disertación, porque me toca homenajear a alguien a quien admiro mucho de manera personal, pero sobre todo a alguien que le ha dado a este país su sello, su marca y sobre todo su conocimiento jurídico. Nuestro dedicado de hoy, don Luis Fernando Salazar. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Luis Fernando cuando era juez laboral, y como juez laboral, allá en Guadalupe tuvimos la oportunidad de conversar, de trabajar, y conocí a ese jurista, a esa persona que siempre estaba allí, al lado de todos nosotros. Y cuando digo que estaba al lado de todos nosotros, es que siempre pudimos contar con él. Hablar de los logros académicos de don Luis Fernando es innecesario. Y ustedes me dirán, ¿por qué es innecesario? Porque es claro que don Luis Fernando, como magistrado de la Sala Constitucional, es una persona reconocida jurídicamente en nuestro ámbito, y aparte de eso, es una persona reconocida a nivel internacional. Sus comentarios, sus publicaciones, sus escritos, sus resoluciones, nos dan cuenta de una persona que ve el mundo a través de una nueva globalización, pero sobre todo de una persona que llegó a una sala constitucional a darle ese sello de laboralista, y que con sus resoluciones nos ha impregnado de conocimiento y sabiduría. Pero cuando hacemos un homenaje de estos, a mí me gusta mucho hablar del ser humano, de ese ser humano que está detrás de ese currículum, de ese ser humano que está detrás de ese conocimiento. Cuando cualquiera de ustedes busca a don Luis Fernando, él siempre los atiende. Y saber que está allí de primera mano es un alivio. Un alivio no sólo por su conocimiento, sino por su sabiduría, como ser humano, como amigo. Un consejo, una palmada en la espalda, siempre se espera a don Luis Fernando. Y siempre que nos lo topamos allí, en los corredores, en los caminos y en el boulevard, siempre una sonrisa de alegría y un deseo de bienestar se hace presente. El Colegio de Abogados y Abogadas también le debe a Luis Fernando su esfuerzo, su dedicación. Siempre ha participado en cualquier lugar del país que se le ha llamado, sin ni siquiera poner un pero. Ha sacado tiempo del tiempo, ha sacado tiempo de su familia, ha sacrificado días, horas, fines de semana, para participar con todos nosotros y darnos ese gran conocimiento. Luis Fernando, permítame decirle así, usted hoy nos ha dado un ejemplo. Es el merecido homenajeado de este día. La Junta Directiva y el Colegio de Abogados le agradece su aporte, pero sobre todo le agradece su sentido de ser humano, ese que usted ha llevado a la Sala Constitucional, que ha impregnado en sus resoluciones y sobre todo que le ha demostrado a todos los que le conocemos. Don Luis Fernando, este pequeñito homenaje, este sincero homenaje, es para usted, por su grandeza, por su calidad jurídica y sobre todo por ese gran ser humano que usted es. Muchas felicidades. Les voy a leer lo que dice la placa. Gracias por el aporte al gremio de un gran jurista, porque el aporte del gremio para un gran jurista no se mide sólo por su conocimiento, sino por los hechos. Gracias, don Luis Fernando Salazar, por dejar sus huellas en todos los que formamos parte del Colegio de Abogados de Costa Rica y sobre todo en esta hermosa nación. Gracias. Gracias. Y ahora le pedimos a don Luis que nos regale unas pequeñas palabras y todos y todas bienvenidos a este congreso. Gracias. Muy buenos días, me hace un honor el Colegio de Abogados, la Junta Directiva, no estaba en el programa, no le he hecho las culpas a don Froilán, simplemente no sabía que tenía que agradecer, pero decía mi abuelita, que en paz descanse, que es de bien nacidos ser agradecidos y yo tengo que agradecerlo hoy. Doctor, don Carlos Chinchilla Sandí, presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Gonzalo Ramírez Zamora, presidente de la Asamblea Legislativa, don Luis Paulino Mora Elizano, ministro de la Presidencia en el cargo, don Froilán Alvarado Celada, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, don Víctor Morales Mora, exministro de Trabajo y amigo, don Marcos Amador Tencio, coordinador de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diputada Paulina Ramírez Portugués, amiga e impulsora de grandes reformas también, magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Sala Segunda, magistrada Carmen María Escoto Fernández, magistrada de la Sala Primera, magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, magistrado de la Sala Segunda, querido amigo, magistrado Celso Gamboa Sánchez, magistrado de la Sala Tercera, magistrados suplentes que nos acompañan hoy de la Corte Suprema de Justicia, don Eugenio Solano Calderón, exministro de Trabajo, abogadas, abogados, medios de comunicación, señoras y señoras, Carla, mi esposa, Luis Diego, María Fernanda y Tomás, mis queridos hijos. El honor que me hace la Junta Directiva hoy, y que no voy a hacer un discurso largo porque no se trata de eso, es doble al dedicarme al Congreso Jurídico Nacional, porque es el primer acto oficial en que participa don Carlos Chinchilla como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mis inicios en el Poder Judicial coinciden con mi incorporación al Colegio de Abogados allá por 1989. Desde entonces una amistad me une con don Carlos. Le doy gracias a la Divina Providencia que me hiciera poderle dar el voto y que un hombre bueno también, ahora que don Froilán habla de la parte espiritual de las personas, llegue a ocupar semejante cargo, la verdad es que nos debe honrar a todos. Don Carlos, aprovecho de nuevo para reiterarle que cuenta con un compañero en la Corte Suprema de Justicia que estará a su lado en las buenas y en las malas. Ingresé yo, para no hacer largo el cuento, a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia con tres meses de incorporado al Colegio de Abogados. Estoy hablando de 1989, precisamente el 16 de octubre, con lo cual voy a cumplir 28 años. El magistrado Orlando Aguirre Gómez ocupaba en ese momento el cargo de magistrado de la Sala Segunda y la presidía don Miguel Blanco Quirós. Igualmente presidía la Corte Suprema de Justicia. No había sido el derecho laboral mi fuerte o no pensaba yo siquiera que iba a llegar a ser laboralista. Ni siquiera me imaginaba yo de estudiante del derecho, me acompaña el licenciado Alberto Agüero Echeverría, compañero de universidad. Cuando las clases del derecho del trabajo que tuvimos dos grandes profesores, ambos que de Dios gocen, que iba siquiera yo a trabajar en el Poder Judicial y menos que iba a ser laboralista. Cuando el magistrado José Luis Arce Soto, magistrado de esa sala, me invita a trabajar con él en octubre de 1989, acepté gustoso, recién graduado, de ocupar un cargo de letrado, a repasar los apuntes de la universidad, a ver qué materias conocía la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Y me voy encontrando que una de las materias y la que ocupa el mayor circulante de expedientes en la Sala Segunda estaba referida a la materia laboral, que no había sido mi fuerte en la universidad. Esto como un estímulo a quienes no sienten lo mismo. Resulta que llego donde don José Luis y me entero que en ese momento era el único laboralista que integraba la Sala Segunda de la Corte. Mi esperanza de que pudiera yo conocer asuntos de familia, de juicios universales, sucesiones, esquiebras, como llamábamos antes, se vino abajo cuando don José Luis Arce me dice, Luisito, como me sigue diciendo con cariño, aquí le vamos a dar énfasis al derecho del trabajo. Y fue entonces cuando a golpe de tambor inició mi amor por el derecho del trabajo. A partir de entonces empecé a buscar fallos, a buscar doctrina, a buscar jurisprudencia y mi amor por el derecho del trabajo fue creciendo, a tal punto que la Corte Suprema de Justicia me hizo el honor de obtener un doctorado en derecho precisamente del trabajo en Alcalá de Henares, en España. Esto para decirles que en la vida son oportunidades y que hay que aprovecharlas, que oportunidades tenemos todos. Lo importante romper las barreras muchas veces mentales que no nos permiten siquiera aspirar a donde queramos llegar. Eso me sirvió de estímulo don Edgar Cervantes Villalta, que de Dios goce, en ese momento sin carrera judicial todavía, que luego impulsaría el magistrado Orlando Aguirre Gómez, me nombró de juez tramitador del juzgado de trabajo de Goicochea. Estoy hablando 1997, recién regresado de España. Y eso era de locos. Si hoy en día contara yo que los fines de semana en un pick-up que yo tenía, tenía que llevarme, y vale que está prescrito, expedientes para poder terminar de revisarlo los fines de semana, era la única forma en que un juzgado de San José con 19 mil 890 expedientes de circulante, podía yo siquiera pretender que iba a poner al día. Lo intentamos e hicimos grandes cosas. Llego a la Sala Constitucional en diciembre del 2013, recién cumplí los tres años, con la meta de convertirme en el primer laboralista en llegar a la Sala Constitucional. Semejante tarea. En una sala donde la materia laboral, igual que sucede en otros ámbitos, no ha sido la más chineada de la Corte. Sin embargo, el 40 por ciento de los recursos de amparo que son admitidos en la sala, corresponden a la materia laboral. Ahora tengo una gran preocupación. Cuando veo el programa y hay entre los temas, yo creo que los grandes temas que no escapó ninguno, la discriminación en la reforma procesal laboral, la defensa gratuita en los procesos laborales, el régimen de los servidores del Estado, las convenciones colectivas en el sector público, básicamente. Y ahí hablaremos un poco del voto de la Sala Constitucional, también de una convención colectiva. La flexibilización de los procedimientos, la agilidad procesal, los casos de fueros especiales. Recuerdo especialmente el de la trabajadora embarazada, que tardábamos en lo que he hecho. Yo he hecho cuatro o cinco años en resolverle a una trabajadora embarazada un problema laboral. Y recuerdo una señora que cuando el asunto me tocó resolverlo, dijo que al chiquito le había puesto Luis Fernando en mi honor. No porque era mío, sino, aclarémoslo delante de la señora, sino porque tuvo que esperar a que el asunto se resolviera por mora judicial. Y finalmente, cómo reducir esa mora. Ayer el presidente de la Corte, antes de su nombramiento y juramentación, decía que uno de los nueve ejes temáticos era la mora judicial. Yo le dije, don Carlos, hombro a hombro, desde la Corte, con los jueces, con los auxiliares, con los litigantes, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tendamos puentes. No sólo el Colegio de Abogados, no sólo los laboralistas, todos debemos sacar adelante el Poder Judicial. Me preocupa algo y es el tema que cuando encuentro yo que la gran reforma se va a llevar de la sala constitucional, el 80 por ciento de los recursos de amparo, de lo que yo me jactaba como laboralista de conocer, se lo va a llevar la jurisdicción laboral. Yo creo en el esfuerzo que está haciendo la Junta Directiva del Colegio, la Comisión Redactora. Anhelo para estos días de Congreso un éxito rotundo y sobre todo, que cada uno de nosotros, que cada uno de todos los que estamos aquí, pensemos que la gran reforma laboral, que la gran reforma penal, la gran reforma agraria, civil, contenciosa, administrativa, ambiental, que todas las materias se pueden lograr si juntos, todos construimos por lograrlo. Muchas gracias a la Junta Directiva del Colegio de Abogados, en la persona de su presidente, por semejante riesgo en dedicarme un Congreso laboral. Los estaré acompañando tres días y de nuevo, mis felicitaciones a ustedes que hacen grande el Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Invitamos al señor Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, a brindar unas palabras. Bienvenido. No se asusten porque nadie sabía que yo iba a ser designado por los compañeros magistrados y las compañeros magistrados como presidente de la Corte Suprema de Justicia, así es que no traigo un discurso. Como quien dice, soy otro improvisado acá. Buenos días, tenga señor presidente del Colegio de Abogados, don Fravelán Alvarado, quien ha llevado la batuta de este Colegio de Abogados con mucha honra, con mucha insignia y además de eso con un gran norte. También quiero saludar al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Gonzalo Ramírez, que nos acompaña, muy buen amigo y muchos éxitos en su labor que tiene para este año. También un saludo a don Luis Paulino Mora Elizano, ministro en ejercicio de la Presidencia. También mis saludos a Omar Culíces Tenorio, coordinador de la Comisión de Derecho y Trabajo y alumno mío. Y ahora les explico eso de alumno mío. Sí, maestría y doctorado, ya. Qué compromiso. También un saludo a don Víctor Morales Mora, exviceministro de la Presidencia y homenajeado también en este gran Congreso. Y por supuesto, muy especialmente un saludo a mi querido amigo y hermano, el doctor Luis Fernando Salazar Alvarado, magistrado de la Sala Constitucional y dedicado de este 24º Congreso Jurídico Nacional de Derecho Laboral. Mis felicitaciones y reconocimiento por su gran labor. Y también quiero dirigir un saludo a la señora diputada, doña Paulina Ramírez, quien es una diputada muy activa. Se representa por parte de la labor que ha realizado en muchas comisiones y especialmente la comisión más complicada que tiene la Asamblea Legislativa, que es la Comisión de Hacendarios. Así es que muchos éxitos en su labor, doña Paulina. También un saludo a la señora viceministra de Trabajo, doña Nancy Marín. Y por supuesto, al magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. A la magistrada Carmen María Escoto, magistrada de la Sala Primera, que nos acompaña también. Al magistrado Porfirio Sánchez, quien ha tenido que ver también mucho con este Congreso, pero con la reforma también laboral, junto con el señor presidente de la Sala Segunda, que de forma importante lo han impulsado. Y también la magistrada que no se encuentra hoy día, que es una de las pilares para todo el desarrollo de la reforma, que es doña Julia Varela, que lamentablemente me dijo que no podía estar en este momento. También un saludo al magistrado Celso Gamboa Sánchez, quien es integrante de la Sala de Casación Penal, y a los magistrados y magistradas suplentes que nos acompañan. Y por supuesto, a todos ustedes. Qué emoción cuando uno llega a un Congreso, y le comentaba al señor presidente del Colegio de Abogados, encontrar un ánimo tan importante. Y aquí podemos decir que tenemos una capacidad, no sé si para 500 personas, no fallo, 500 personas, y está a reventar. Y esto es importante, pero están comunicados por streaming y en lugares, en la UNED y en otros lugares, más o menos un total de 1.300 personas. Esto es un logro impresionante, increíble. Yo como penalista los envidio, y de la mala, no, de la buena. En realidad, tener la capacidad de congregar a un auditorio tan importante es digno de reconocimiento. Es muy difícil hacerlo, pero me parece que es una loable misión. Y dirían ustedes, bueno, es presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué tiene que ver con el derecho laboral? Aunque ustedes no lo crean, yo soy profesor de la maestría en Derecho Laboral de la UNED. Y ustedes dirán, ¿qué les puede enseñar un penalista a los laboralistas de Derecho Laboral? Bueno, aquí tengo varios exalumnos, que los veo por ahí, don Eric, don Porfirio, don Marco, y muchos otros que están por ahí, exalumnos míos, tanto de la maestría, porque también soy profesor en el doctorado de la UNED, y todos ellos han sido alumnos míos. Ahí es donde uno dice, yo aprendo de los alumnos, y todos los días aprendo de los alumnos. Y eso es muy importante, porque ya no son alumnos, superan al maestro. Bueno, maestro no, al profesor, porque es decir mucho el título de maestro. En realidad, la vinculación que yo tengo con el derecho laboral, tiene que ver mucho con los grandes amigos que tengo, y uno de ellos es don Porfirio Sánchez, entrañable amigo de hace muchísimos años, y también el dedicado, en este caso, de este Congreso. Ya llegó el señor diputado, que lo estábamos esperando. Señor diputado, sea bienvenido. Y les decía que la amistad también con el homenajeado, en este caso, el dedicado propio de este Congreso Jurídico Nacional, don Fernando Salazar. Hace 30 años, desde hace 30 años, somos amigos, pero más que amigos, somos hermanos. Y como tal, hemos disfrutado de muchas cosas buenas, hemos sufrido muchos otros momentos, y nos hemos encontrado también cuando estudiábamos en España, en muchas ocasiones allá. Y les voy a contar una anécdota, como estamos entre amigos, como ustedes no van a contar a nadie, entonces no van a salir de aquí, de este auditorio, bueno, a los 1300 que están por allá. Una vez, estando allá, unos amigos me dicen, vámonos a Marruecos, de Madrid, y nos fuimos en bus, llegamos allá, pasamos el estrecho, y llegamos a Marruecos, y estando en Marrakech, una ciudad muy linda, hay un espectáculo maravilloso de caballos, en este caso árabes, y bueno, todo el desarrollo, y estoy yo ahí, y claro, uno cuando va, tiene que más o menos ambientarse a lo que se trata el lugar donde está, entonces yo me visto con toda la indumentaria, la chilaba y el gorrito de fez que me dieron en fez, y en lo que estoy ahí, escucho que dicen, Carlitos, digo yo, a la pucha, yo no creo que sea tan famoso para que me reconozcan aquí en Marruecos, y en eso me vuelvo y era mi querido hermano llamándome, yo no sé cómo me reconoció, porque mi pinta era un poquito rara, pero el calor humano seguro lo acercó. Y ahí andaba, con Carlita también, la esposa, que puedo asegurar que lo que él dijo es cierto, sólo fue por el nombre y homenaje a mi querido hermano, nada más. Carlita, no tenga problema en eso. Bien, lo que quiero decirles es que como presidente, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, tengo un compromiso moral y ético para que esta reforma, procesal laboral, tenga los mejores impactos en desarrollo dentro del ámbito propio de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial y en el país. Mi compromiso ha sido desde antes, ahora como presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo asumo en forma directa, decidida, con una vinculación inmediata a mi inclinación por la materia laboral, pero también por la cercanía que tengo a aquellos que han hecho posible que esto se desarrolle. Y lo digo por don Luis Fernando, en este caso, el dedicado con don Porfirio también, porque en realidad este es un quehacer de todos, y don Orlando Aguirre, que es el rector de la Sala Segunda, que ha sido uno de los grandes impulsores de reformas importantes, no sólo a nivel laboral, sino dentro de la Corte Suprema de Justicia. Así es que, sí, un aplauso a don Orlando Aguirre, claro. Muchas gracias por la iniciativa, excelente. Eso lo ayuda a uno cuando está hablando. Así es que, les digo, cuentan conmigo, soy más que un presidente, un amigo, una persona cercana, un ser humano normal como cualquiera de nosotros, y mis puertas de la presidencia están abiertas para todos ustedes, es importante saber qué piensan de nosotros, qué estamos haciendo bien, y muchas veces lo mejor es que nos digan qué estamos haciendo mal para hacer las cosas mejores. Solamente así se puede superar, y ustedes hoy se están superando, y van a ser la jurisdicción más importante que vamos a tener en este país. Mis felicitaciones. Muchas gracias por sus palabras. Invitamos al señor Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, a pasar adelante. Bienvenido. Bueno, la ventaja de hablar de último es que ya prácticamente todo se ha dicho, ¿verdad? Saludo especial al magistrado Chinchilla Sandí, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué manera, mi estimado? Al gran amigo Luis Fernando, no sabía que era el homenajeado, y hubiera tenido un motivo más para venir a parte de la invitación que me incursó Marcos, que también saludo en especial. Al diputado Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa. Al diputado Rafa Ortiz, como lo dijo mi amigo Marcos, un gran partícipe en esta reforma procesal laboral, al igual que don Víctor Morales Zapata. Al colega Morales Mora. Al colega Froilán, presidente del Colegio de Abogados. A la diputada Paulina Ramírez, también impulsora, como lo dijo el presidente de Grandes Proyectos. A los magistrados Porfirio Sánchez, don Orlando Aguirre, doña Carmen María Escoto. Dicen que está Celso por ahí, pero no lo veo. Ahí a don Celso. En fin, yo tengo un defecto y creo que lo aprendí en la Asamblea Legislativa. Es que me gusta hablar, hablar, pero no concreto, no llego a ningún punto en específico. Y en este tema, en este tema es importante y es relevante, porque desde que estoy yo en la Asamblea Legislativa, era como una de las, era una de las tradiciones hablar de reforma procesal laboral. El expediente original, si mal no recuerdo, era el 15.990. ¿Cuándo se presentó, mi estimado amigo? Por ahí del 2008. Y siempre, todos los años hablábamos de la reforma procesal laboral, pasaron las Asambleas Legislativas y nunca llegábamos a un gran acuerdo. En la administración de doña Laura Chinchilla Miranda, ya el último tema eran los conflictos colectivos de trabajo y se llegó a un acuerdo que finalmente llegó o tuvo como resultado los vetos que don Marcos señaló. Y ahí varió un poquito nuestra tradición. En este pasado, en el que yo participé primero como asesor de un diputado de Fishman, que era diputado en la Comisión de Asuntos Jurídicos, después como miembro de servicios técnicos, como asesor de la comisión, bajo la presidencia de don Rafa Ortiz, que también se dio el tema, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. ¿O era presidente? Sí, ¿verdad? Mi estimado amigo. El primer año, sí, presidente. Después, bajo la presidencia ya de Juan Luis Jiménez Zúcar, donde ya don Rafa Ortiz era presidente de la Asamblea Legislativa, también como asesor de servicios técnicos y después como asesor de la presidencia. Y finalmente, como viceministro de la presidencia. O sea, pasé por muchas áreas, le di muchas vueltas y ahora hasta nos hace falta en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ya no tenemos ese expediente, ni el expediente procesal civil, solo nos queda el procesal agrario, que pronto va a salir, estoy seguro, y el procesal de familia. Bueno, tenía aquí, yo sí me preparé con un discurso, mi estimado don Carlos, de unas siete horas, pero como dijo Villanueva, abadilla, dado el avanzado de la hora y que creo que todo el mundo quiere ya empezar a sacarle el jugo a este congreso jurídico, simplemente muchas gracias por la invitación. Reitero, o hago extensiva o hago patente la dificultad o la excusa del señor presidente de la República, a quien le hubiera encantado estar aquí, pero compromisos oficiales para ir a la toma de posesión del presidente de Ecuador, lo impidieron llegar y formar parte de este homenaje, a quien voy contento a llevarle el homenaje que he otorgado por el Colegio de Abogados. Espero que este congreso jurídico sea de gran provecho para todos ustedes y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Bien, escucharemos al señor Gonzalo Ramírez, presidente de la Asamblea Legislativa. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días a todos los amigos de la mesa principal. Yo no vengo preparado para un discurso, pero sí vengo preparado para una felicitación a un gran hombre, a un gran ser humano, a un gran amigo y, por supuesto, a entender que dentro de la Asamblea Legislativa y la política hay consensos y hay disensos. Y dentro de nueve fracciones parlamentarias hemos tenido un gran logro que fue sacar el Código Procesal Laboral. Quiere decir que a pesar de las izquierdas y las derechas hay una gran anuencia de muchas compañeras y compañeros dentro de la Asamblea Legislativa en favor de Costa Rica y en favor de las próximas generaciones. Pensar en el futuro no solamente es saciar nuestro presente y vaciarlo de muchas cosas, tomando el futuro en nuestras manos. Hoy me siento muy contento, muy alegre, pero sobre todo me siento bendecido por estar en este Congreso Jurídico, pero por supuesto por don Luis Fernando Salazar, a quien le tengo una gran estima por ese gran ser humano que es. Y quiero, hace 20 años estuve en este mismo auditorio cuando me incorporé como abogado. Ahora estaba haciendo cuentas cuando fue la primera vez que entré aquí. Entré hace 20 años a este lugar y hoy hay una gran cantidad de hombres y mujeres que quieren procurar el bien desde esta profesión, pero sobre todo hacer justicia desde el derecho laboral. Y esa es una de nuestras consignas y nuestra insignia como mujeres y hombres que aman el derecho, pero sobre todo que aman la justicia y que quieren que Costa Rica sea una Costa Rica siempre más justa, una Costa Rica más próspera. Y desde la Asamblea Legislativa, juntamente con nuestros compañeros doña Paulina Ramírez y don Rafael Ortiz Fábrica, quien hoy está acá, daremos el último esfuerzo en este último año para que podamos seguir construyendo en favor de las próximas generaciones. Don Luis Fernando Salazar, muchas felicidades y no puedo irme de este lugar sin tampoco felicitar a don Carlos Chinchilla por ese nombramiento de ayer. Sé que la Corte es un lugar muy especial, hoy liderado por un hombre, también un gran ser humano, un gran profesional, muchos éxitos y que Dios le dé sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos estos honorables señores que nos acompañan esta mañana en la mesa principal. les solicito por favor pasar al frente para tomar una fotografía oficial, por favor. Gracias. invito a los miembros de la comisión para que también salgan por favor en la mesa. la fotografía pasar adelante. Gracias. 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 Muchas, muchas gracias. Bueno, les comento que de esta manera vamos a dar cierre a lo que es el acto de inauguración. Los vamos a invitar a que tomemos un receso de 20 minutos para el café y regresamos al auditorio y les comento para las personas que tienen interés en almorzar en nuestro restaurante que pueden obtener los tiquetes en las afueras del auditorio durante estos tres días. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.